¿Cómo se puede jugar con la pelota? Cuando faltan ya menos partidos para terminar el campeonato Hay que sumar y si es de A3 y de local es mucho mejor todavía Así que eso nos recomporta, terminamos con el arco en cero Nos venían marcando goles todos los partidos Así que hoy nosotros volvimos a convertir dos goles y pudimos ganar el partido Un día también complicado y difícil el horario para jugar inusual Pero bueno, son circunstancias que están ajenas a la organización de la institución Así que para que podamos seguir por esta hacienda Jugándome mucho mejor al fútbol todavía Si ganando también será bienvenido Yo creo que mañana le van a hacer algunos estudios Creo que lamentablemente tenía que irse de rodilla mínimo Y podría sacarlo de los próximos partidos Para que los estudios que le hagan sean negativos Y vamos a hacerlo, creo que fue un buen partido Creo que con pocos toques, muy claros para jugar Y eso es lo que necesitaba el equipo ¡Gracias!